Va a ser impresionante, ella tiene una carrera por delante, impresionante. Sin embargo, al productor le queda muy claro que no será la primera ni la última vez que este tipo de noticias se den a conocer, y lo toma con mucha filosofía. Porque son figuras públicas, ¿no? Y yo lo entiendo, y por eso te contesto de esa manera, porque no hay, o sea, no hay nada, o sea, es mejor reírse de las cosas, ¿no? Lo que es un hecho es que Pedro Damián está consciente de que Dulce María es todo un éxito, y agradece a los medios de comunicación y, por supuesto, al público, la atención presa a la actriz. ...el acercamiento y su forma de ver nuestro trabajo, pero lo que más me enorgullece es que, a fin de cuentas, el público, la audiencia, sigue queriéndolo, sigue siendo parte de su historia, y ellos mismos, ¿no?, que han crecido, y han crecido fuerte, porque, porque no ha sido fácil, no, nada es fácil. Todo esto ocurrió en las calles de la Ciudad de México, y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV. En este caso, no, en este caso, no, es lo que estoy diciendo, pero siempre se ha vuelto con mi niño. Mira Char y tú, ¿cuántos años te iba a tener después? No, 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 pero él está casado, pero no, 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 no. Pero tú hablas de que no, pero es muy natural, esto no es así, porque le estoy diciendo que no ha pasado, que esta gente está muy separada, cada uno tiene su enamorado, él tiene su vida, pero también entre representantes de artistas, es muy fácil que surja también el amor. Y la otra vez le tocó, que en este caso no es. Pasa mucho tiempo juntos, es una relación que interesa en común, fíjate que él, o sea, no es la primera vez que lo desmiente, fíjate que hay veces que otro amor sale, se desmiente ya, pero a él le siguen preguntando, a ella le siguen, ella la otra vez fue quien lo desmintió por su lado, eso es como que, no sé, y por encima él se ría tanto. Se han aclarado muchísimo. No sé. No, 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 no. No, Lidia, lo que pasa es que la gente va a insistir porque para el público sería maravilloso, pero ellos dicen que no porque no es realidad, tienen que lograr su cosa muy bien, ella no está en eso, ¿entienden? Pero bueno, mucha suerte cada uno por su parte. Marisa Felipe, sigan.